Es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Cuando son las 7 de la mañana, iniciamos con la información. Pero antes queremos decirle que tenemos una mañana fría en la capital. Por favor, tome todas las precauciones del caso para que no sea sorprendido por el resfriado. También queremos mandar un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es en todas partes del mundo. De esta manera, iniciamos con los titulares. Plan Nacional de Lectura Yoleo impulsará este hábito en el país. La Fundación Hemofílica mantuvo una reunión con CERCOP sobre la importancia de que sus medicinas sean adquiridas adecuadamente. La provincia del Cañar ofrece un sinnúmero de atractivos para la celebración del Inti Raimi 2017. Y en lo internacional, Bogotá tiene quien rescate sus libros. Iniciamos con el desarrollo de la información. Mediante un comunicado de prensa, Gutenberg Vera, abogado del exministro Walter Solís, aseveró que sobre su cliente no existe ninguna vinculación ni indagación previa por el caso Odebrecht. El abogado indicó que es evidente que las noticias maliciosas en este sentido tienen un sesgo interesado de pretender atacar al gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado de forma ruin, absurda, con expresiones que todo el país conoce en excesos, que son dolosas y mentirosas, y que de ninguna manera tienen relación con el gobierno honesto y transparente de él. La historia ya lo tiene catalogado como el mejor presidente de la República del Ecuador, señaló. Vera también exhorta a los medios de comunicación para que actúen seriamente y no proceder de forma irresponsable, difundiendo información falsa, no contrastada que inducen al engaño y al error. Agrega además que los informes de Contraloría no establecen indicios ni presunciones de responsabilidad en contra de su defendido. Finalmente agrega que Solís está dispuesto a concurrir, las veces que sea, a rendir versiones, declaraciones, siempre y cuando se garanticen los derechos humanos y principios en la Constitución. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió acerca de las investigaciones que se desarrollan en torno al caso Odebrecht. Veamos sus declaraciones a continuación. Queremos informarle al país tres aspectos fundamentales. El primero, la Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación marco con la empresa Odebrecht y con los ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa con la finalidad de que a través de este convenio marco que entró en plena vigencia desde el día de ayer y luego de varias semanas de trabajo y en continuidad de las conversaciones que durante varios meses mantuvo mi antecesor, el anterior Fiscal General del Estado. Este convenio marco es exclusivamente en materia penal y va a permitir, como ya ha permitido a la Fiscalía General del Estado, a acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración que permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional. De ninguna manera y bajo ningún concepto, este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. Hemos recolectado nuevas y fundamentales evidencias que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia. Tanto de personas que ya han sido procesadas o que ya están siendo investigadas, como potencialmente de nuevos involucrados en esta trama de corrupción. Evidencias que, entre otras, consisten en grabaciones de audio, grabaciones de video y una abundante cantidad de documentos. Vamos a someter a toda esta información a un proceso de verificación, de corroboración y a la práctica de las pericias correspondientes para que estas acciones sean incorporadas debidamente dentro de las investigaciones. Todas estas acciones serán, conforme puedan hacerse públicas, informadas debida y oportunamente a la ciudadanía. Ahora les contamos que en una entrevista para El Ciudadano, el director del Servicio de Contratación Pública responde positivamente al llamado que hace el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción empieza a definir su plan de acción. Según la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien actuará como secretaria del organismo, habrán sesiones todos los lunes. Uno de los primeros invitados para que proporcione información será el titular del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, Santiago Vázquez, quien afirma que es positivo este tipo de iniciativas para que se conozca la transparencia de los procesos de contratación. Estamos muy contentos que ahora sí pues una entidad seria como el Frente de Lucha Anticorrupción nos haga este llamado en donde nosotros presentaremos todos los elementos que permiten que organismos internacionales como por ejemplo Banco Mundial o como la OEA hayan indicado que el servicio de contratación pública ecuatoriano es el más eficiente y transparente que tiene Sudamérica. En primera instancia los comisionados abordarán temas emblemáticos y elaborarán informes que serán entregados a los organismos de justicia correspondientes en caso de encontrarse anomalías. La implementación de mesas ciudadanas de trabajo y análisis de diferentes temas también está en carpeta. Aquí la ciudadanía podrá presentar denuncias con sustento. Para Santiago Vázquez estas acciones demuestran la lucha permanente por parte del gobierno contra la corrupción. En el caso de la CERCOV esta lucha ha permitido frenar una serie de problemáticas como la especulación de los precios de las medicinas. Estamos muy contentos de este llamado sobre todo una vez que han pasado ya dos invitaciones que hemos hecho como CERCOV a la llamada autodenominada Comisión Anticorrupción. En su momento el economista Jorge Rodríguez habló sobre el CERCOV de que habían redes de corrupción. Inmediatamente le dijimos al economista Rodríguez que en el CERCOV existen redes de producción, redes de inclusión económica, redes de transparencia, como así lo demuestran un conjunto de reconocimientos internacionales y nacionales. El objetivo de este frente conformado por varios actores es hacer de esta labor un trabajo de la sociedad para que además exista una educación en valores y compromisos con el país en objetivos nacionales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Son las 7 horas y 8 minutos. Ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó 20 casas que corresponden a la segunda etapa del programa Juntos por Ti. Las viviendas benefician a personas con discapacidad que perdieron sus casas en el terremoto del 16 de abril del año pasado. Familias que perdieron su vivienda en el terremoto del 16 de abril del año pasado ahora cuentan con casa nueva, pues el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó 20 residencias correspondientes a la segunda etapa del proyecto Juntos por Ti, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad severa. La entrega se desarrolló en el sector Ceibo Renacer de la ciudad de Manta tras un recorrido que realizó el primer mandatario, acompañado de su esposa la señora Rocío de Moreno y Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Señor presidente, me siento muy alegre y esa gratitud que tengo de darles a todos y en nombre de todos los señores de aquí, de los beneficiarios de Ceibo Renacer, quiero darles esa gracia porque de hoy en día vamos a vivir en una casa digna, con servicios básicos, una casa complementaria que muchos de nosotros poco hemos tenido, señor presidente. Así como usted, queremos que haya muchos presidentes con ese corazón abierto a las personas pobres y humildes. Estamos prestos para ayudar a usted, señor presidente. El jefe de Estado recordó que el proyecto nació como una iniciativa, mientras se desempeñaba como enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el ámbito de accesibilidad y discapacidad, al considerar la difícil situación de las personas con discapacidad que perdieron su vivienda debido al desastre. Una persona con discapacidad física que está acostado en la cama con su silla de ruedas, que a lo mejor tiene las puertas cerradas, a lo mejor ya se cayó una pared y con la silla se le va a hacer imposible salir a través de los escombros. Inmediatamente pensamos en ellos, pensamos en ustedes, queridos hermanos. Y se nos ocurrió este programa Juntos por Ti. Durante el evento de entrega de las unidades habitacionales, el presidente Moreno pidió a los ciudadanos corresponsabilidad para en conjunto, con honestidad, trabajo y responsabilidad, sacar adelante al país. Si ustedes quieren un gobierno de esto, empiecen siendo de estos ustedes. Si ustedes quieren un gobierno trabajador, empiecen siéndolo ustedes. Si quieren un gobierno responsable, empiécenlo siendo ustedes. En este sentido, el jefe de Estado reafirmó su compromiso de cumplir con su propuesta de campaña de construir 325 mil viviendas para las personas más pobres del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador participará en la décima conferencia de los estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio de 2017 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El objetivo de la conferencia es evaluar los logros alcanzados desde la vigencia de la Convención y definir acciones futuras. Ecuador, por ejemplo, compartirá la normativa y las políticas que ha ejecutado el gobierno para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente desde el año 2008 con la Constitución de Montecristi. Este espacio será una oportunidad para difundir el plan Toda una Vida, el programa Las Manuelas y las Joaquinas, en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias. La delegación ecuatoriana está conformada por Rocío González de Moreno, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, y Javier Torres, presidente del CONADIS. Son las 7 con 12 minutos. Amigos, amigas, en este momento hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar tendremos más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose y a un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la televisión nacional. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Expresarte Sábado nueve horas por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Fin de espacio promocional Siete y quince de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la Fundación Hemofílica Ecuatoriana mantuvo una reunión con Santiago Vázquez, director del CERCOP, con el objetivo de reconocer la importancia de que las medicinas sean adquiridas de forma técnica y estandarizada. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana destaca la importancia de que sus medicinas sean adquiridas de manera técnica, estandarizada y gratuita. Esto a través de la subasta corporativa de medicamentos desarrollada por el Servicio de Contratación Pública CERCOP. Santiago Vázquez, director de esta institución, recibió a los representantes de esta fundación y destacó que ahora el Ecuador cuenta con medicamentos de primera línea. Actualmente, mediante este proceso, se han adquirido 400 tipos de medicamentos para la red pública de salud, permitiendo un ahorro de 300 millones de dólares. Esto significa que en cualquier unidad de salud, no importa si es rural o si es urbana, el medicamento es un derecho al cual acceden bajo el mismo estándar de calidad todos los ecuatorianos. Debemos ser claros que los ciudadanos no tienen por qué gastar un solo centavo en la compra de medicamentos, pues las farmacias, las bodegas intermedias y las bodegas finales de las más de 3 mil unidades de salud se encuentran totalmente abastecidas. La subasta inversa de medicamentos se constituye en el mecanismo con el que cuenta el Estado para asegurar el acceso adecuado de la población a un bien social fundamental, como son los medicamentos. Además, este proceso representa un ahorro para el Estado de manera eficiente. Es así que en 2016 existieron medicamentos que se adquirieron con un ahorro excepcional, como el interferón beta, que se administra para reducir los síntomas de pacientes que padecen esclerosis múltiple. Cuando el servicio de compra pública, en coordinación con la red de salud, ingresa en esta política firme de acceso a medicamentos, el poder de negociación que tiene el Estado es muy importante, permite que el oferente ofrezca el producto, se lo cataloga y se garantice el acceso. ¿Qué se logra con esto? Se logra que los ecuatorianos en cualquier parte del país tengamos el acceso al mismo tipo de medicamento con la misma calidad, seguridad, eficiencia como deben tener los medicamentos en el país. Durante este encuentro, el titular de la CERCOP anunció que Factor 9, medicamento para pacientes hemofílicos, ingresará al catálogo de medicamentos. Ante esto, Javier Córdoba, presidente de esta fundación, reconoció la coordinación y preocupación por parte del CERCOP para garantizar la atención de los pacientes de esta enfermedad catastrófica. La hemofilia nunca había sido vista en el Ecuador, entonces nunca hubo un sistema de compra, ni peor un sistema de atención al paciente hemofílico, porque no había ni la medicina específica para el paciente hemofílico, como la que ahora hay. El 96% de los procedimientos realizados a través de la subasta corporativa de medicamentos se han realizado a través de un proceso competitivo de puja y con un promedio de 8 proveedores. Además, se han establecido consejos consultivos, con la participación de representantes de la sociedad, garantizando así la transparencia de los procesos de contratación pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les tenemos buenas noticias en el ámbito de la educación. El gobierno nacional entregará 73 obras de infraestructura educativa en este 2017. Hasta finales del 2017, el gobierno nacional entregará 28 unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas repotenciadas y 35 unidades educativas siglo XXI especiales. En total son 73 obras que beneficiarán a 100.800 estudiantes. Estamos hablando de 73 obras que van a beneficiar a cerca de 100.800 estudiantes hasta concluir el año. Según el Ministerio de Educación, algunas de estas instituciones están en fase constructiva y otras en etapa de terminación, con más del 90% de la infraestructura ya edificada. La apuesta fundamentalmente es por continuar con la infraestructura que está construyéndose, repotenciarla, ampliarla y poner mucho énfasis en los aspectos de calidad, inclusión y logros educativos. Otro de los ejes de trabajo en el sector educativo para este nuevo periodo de la revolución ciudadana es el fortalecimiento de la capacitación docente. La meta es que a finales del 2017 existan 2.867 maestros con nombramiento, 960 en un programa con la Universidad de Barcelona y 64 nuevos directivos con nombramiento. Nos hemos trazado una meta de trabajo para el fortalecimiento de esta capacitación docente. De hecho, la idea es que a finales del 2017 tengamos a 2.867 docentes más con nombramiento. La calidad de la educación y la gestión, con énfasis en la continuidad de la infraestructura educativa planificada, es parte de los principales focos de acción del Ministerio de Educación para este nuevo periodo. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el impulso a la lectura será uno de los objetivos del gobierno nacional, gracias al Plan Nacional de Lectura y a la campaña YoLeo, los cuales se aplicarán como un proceso permanente, estable y dinámico. El promedio de lectura en Ecuador es de medio libro por año, esto según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo intergubernamental de la UNESCO. Este dato fue citado por el ministro de Educación, Fander Falconi, quien indicó que el gobierno nacional impulsará políticas de incentivo a la lectura. El Ecuador lee poco, lamentablemente, leemos poco. Las estadísticas dicen que incluso en nuestros países vecinos, como Colombia, se lee aproximadamente 18 a 19 libros por año. Mediante un comunicado, el titular de la cartera de Estado, resaltó la importancia de comprender que la lectura es un derecho de todos los ciudadanos que inicia desde la infancia. Por lo tanto, es necesario emprender una campaña de lectura, un fortalecimiento de la formación integral de los ciudadanos a través de una campaña de lectura. Por ello, el funcionario indicó que el gobierno nacional, a través de los ministerios de Educación y de Cultura, impulsarán la campaña para la lectura YoLeo y un plan nacional de lectura como un proceso permanente, estable y dinámico, en el que participarán, además, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, los centros educativos, las entidades privadas y otras que persigan este compromiso y responsabilidad en el Ecuador. Es una campaña masiva de lectura, con la finalidad de fomentar no solo el apego, el amor hacia la lectura, sino fundamentalmente el fortalecimiento de una educación y una formación mucho más integral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Inga Pirca, en la provincia de Cañar, ofrece un abanico de actividades y atractivos para celebrar el Inti Raimi 2017. Esta fiesta se desarrollará los días 16, 17 y 18 de junio. En el Complejo Arqueológico de Inga Pirca, ubicado en la provincia del Cañar, del 16 al 18 de junio, se realizará la celebración del Inti Raimi, también conocida como la Fiesta del Sol y la Cosecha. Las celebraciones iniciarán el viernes 16 de junio con una feria gastronómica y artesanal, en la cual una delegación del Consulado del Perú efectuará la apertura del primer día de la ceremonia de Inti Raimi. Se elegirá la Ñusta Inga Pirca 2017 y se realizará un festival de música andina. El sábado 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará el ritual por el segundo día de Inti Raimi, con una ceremonia ancestral Cañari. Luego iniciará el concurso provincial y nacional de danza. Además, se efectuará la Pampa Mesa y se presentarán agrupaciones de danza de la localidad. La Fiesta del Sol culminará el domingo 18 de junio con la continuación de la Feria Gastronómica y Artesanal y el ritual por el tercer día del Inti Raimi. El Ministerio de Turismo informó que todas las actividades se llevarán a cabo en la Plaza Central del Complejo. Además, puntualizó que durante los festejos también estarán a disposición de los turistas el Museo de la Localidad, donde están expuestas singulares piezas de cerámica, objetos de oro, cobre, hueso, piedra, tejidos, música y vestimenta de la cultura Cañari. 7 y 24 de la mañana. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. Desde hace dos décadas, José Alberto Gutiérrez conduce un camión de basura por las calles de Bogotá. Pero a sus 54 años no solo se dedica a recoger los desechos, también recolecta miles de libros que ha acumulado en su casa, convertida en una biblioteca gratuita. Tenemos la fortuna, creo que somos la única biblioteca del mundo donde vienen a pedirnos un libro prestado y se lo regalamos. José Alberto se ganó el apodo del señor de los libros cuando comenzó a rescatar textos que la gente votaba. Junto a su familia abrió en su propia casa una biblioteca gratuita que bautizó la fuerza de las palabras. He intentado este año tratar y saco libros y saco libros y más nos llaman y más nos regalan, más nos encontramos. Entonces yo creo que el universo también conspira, ¿no? José Alberto también participa del proceso de paz en Colombia. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias por ver el video.